Acompáñame el día de hoy a cocinar unos ricos filetes de salmón. Bueno, aquí estamos ya, compramos dos filetes grandes porque la familia completa va a comer y hay que decirles que se puede comer rico y delicioso. Primero vemos que el salmón no tenga espinas o huesos y el procedimiento es quitarle la piel con cuidado. No te vayas a cortar ya que tu cuchillo tiene que estar bien filoso para que puedas quitar lo que es la piel y tengas solamente esa carne rica de salmón. Muy bien, ya que tenemos aquí, fíjense cómo quedó la piel fuera de nuestro filete. Así es que vamos a quitar algunas cositas aquí para que quede rico y sabroso. Ahora, si a ti te gusta con piel, adelante, puedes hacerlo con piel. No tienes que quitárselas si no quieres. Ahora, vamos a quitarle aquí algunas cositas simplemente para que quede bien esos filetes. Cortamos una medida sustanciosa para que se llene la persona que va a comer. Así es que aquí estamos fileteando, teniendo nuestros filetes. Ya tenemos aquí tres, cuatro, cinco y aquí tenemos las porciones que van para cada persona. Ponemos a calentar nuestro sartén. Ponemos un poco de agua también a hervir. A esa agua hay que ponerle sal. Nuestros filetes, aquí ya los tenemos en nuestro plato. Y para poder ver si nuestro sartén no se van a pegar nuestros filetes, ya que está caliente, colócale agua. Fíjate, así se va a ver cuando ya tus filetes no se van a pegar al sartén. Fíjate, el agua brinca y ahí tu sartén está listo. Vamos a colocar un poquito de sal de mar. Puedes utilizar cualquier sal de mar, pero no ocupes las que están yodadas o tenga algunos otros ingredientes. Aquí utilizamos sal del Himalaya. Le ponemos un poquito de pimienta para darle sabor a ese salmón. Así es que colócale estos ingredientes. Ya que vimos que nuestro sartén está bien, colocamos nuestro aceite. Te recomiendo aceite de aguacate. Después ponemos nuestros filetes con cuidado, no te vayas a quemar. Si puedes utilizar tal vez algo adicional para que no te salpique el aceite, es correcto. Aquí como un profesional lo está haciendo, bueno, no se quema. Pero tú ten mucho cuidado con alguna de las quemaduras porque no queremos accidentes, ¿verdad? Ahora colocamos nuestros filetes de salmón y mira cómo está aquí quedando doradito. Primero dóralo, bien doradito por los dos lados para que así quede excelente. Fíjate aquí, vamos a ponerle bien sustancioso lo que es mantequilla para que nuestro salmón también tenga ese sabor rico a mantequilla. Ponemos la mantequilla, tapamos para que se cosa por dentro. El salmón se cose muy rápido. Aquí ya tenemos nuestra agua con sal calentando. Y se van a preguntar, bueno, ¿para qué es el agua con sal? Bueno, vamos a darle color a nuestros vegetales. Aquí tenemos cejotes, tenemos brócoli ya picadito, cortadito. Lo vamos a poner en agua con sal, no mucho tiempo, simplemente a que agarre color. Fíjense cómo van los cejotes. Estos cejotes están cargados de fibra, igual que el brócoli. Fíjate el color que está agarrando simplemente al dejarlos unos cuantos segundos en agua caliente con sal. Eso le va a dar un color tremendo a tus vegetales. Después los sacas, le pones agua fría, los lavas bien para que así tenga ese color. La parte gruesa del brócoli o la pusimos aquí con los cejotes. También te recomiendo que cortes algunos champiñones, los pongas en un sartén, un poquito de mantequilla para que así también acompañes todos estos vegetales. Mientras nuestro salmón se coce, cocinamos todos nuestros vegetales a fuego lento. Fíjense aquí tenemos los cejotes, el tallo de brócoli, el salmón. Esto prácticamente en unos 15 minutos tú ya estás comiendo porque esto no lleva mucho tiempo. Aquí colocamos más mantequilla a nuestros champiñones para que agarren sabor. Así es que esperamos a que se cocine. Y vamos a poner también un poco de cebollita para que vaya agarrando también sabor. Sí, fíjense aquí ya colocamos la cebolla con otros champiñones que están cocinándose. Vamos a agregar a esta mezcla. Vamos a colocar un poquito de limón, unas gotas de limón a nuestros champiñones con esta cebollita para que agarre sabor. Fíjense cómo va quedando nuestros filetes de salmón. Están quedando excelentes, están quedando doraditos, jugosos, ricos. Espero que te sirva esta receta. Y vamos a agregar el brócoli en los champiñones y vamos a también a drenar toda esta agua para también colocar en esta mezcla lo que es todos los vegetales. Así como lo están viendo actualmente, colocamos todos nuestros vegetales. Qué color más hermoso tienen nuestros vegetales. Se antoja comer. Así es que miren cómo está quedando nuestra ensalada de vegetales, champiñones, espotes, brócoli. Y no tires el tallo, ok. Ponle también el tallo así como has visto en este video. Ponemos un poquito de pimienta para que agarre sabor. Un poquito de sal. Movemos para que se mezclen todos estos sabores. Vamos a emplatar ese rico salmón en su platito con sus ensaladas. Y fíjate esto, cómo va quedando nuestra comida saludable, rica en proteína, rica en fibra, vegetales orgánicos, vegetales ricos que puedes consumir. Esto puede ser un almuerzo, puede ser una comida. Ponemos unas rodajas de limón. Ponemos un poquito de mantequilla, más mantequilla para estar más satisfechos. Y a comer, se ha dicho. ¿Qué les parece esta receta? Y así proseguimos con todos los que van a comer en esta familia. Espero que les haya podido ayudar. Si te sirve este video, compártelo para llegar a más personas. Dale like, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!